Música Mira Miren que bonito esto Es un poquito difícil de mostrar porque es que es bastante grande ¿Vale? Hace el tamaño de un Dima IV Y estos serán tres cajas de fresas ¿Vale? Entonces nos sirve para guardar Por ejemplo ¿Ve? los Sharpies Listo, listo Se apila He pisado el teléfono Ah, no me sé ¿Vale? También podemos guardar Raycats Y de arriba podemos guardar Las colas ¿Veis? Y tiene altura, ¿eh? Podríamos poner Muchas más cosas ¿Vale? Bueno, estos Los nubos Así que tienen que ir aquí arriba De todo porque en esta de aquí Luego Por nada, por un poquito No No cierra Bueno, ya habéis visto Que bonito Ha quedado Miren, estas Esperen que se me está complicando un poco Pero Aquí hice una palabrita Hice estos banners ¿Veis? Y esto está hecho con las cajas de las fresas ¿Veis? Usé los colores de la colección de Flourish Y Son cajas de fresas Las cajitas de fresas Pues con eso Este Este raje de aquí es de Aliepress Hice esto Aquí hice una chapita Bueno ¿Ves que queda súper, súper lindo? Esto lo podéis hacer con Yo porque usé los fondos De los colores De De la colección de Flourish Pero si os hacéis Otra colección Podríais poner Diferente fondo Para que os pegue O sea Con la de Crixai Con la de La de Graphic45 También le va muy bien Este estilo Pero bueno Podéis ir Utilizando Depende de la colección que uséis Pero bueno La idea Es esta ¿Vale? Esto de aquí es Realmente decorativo Se puede sacar Se puede utilizar En algún proyecto Así que yo creo que Reutilizando las cajas De las fresas Pero miren que bonito Hace un poquito Tiene un poquito de trabajo En mover las patitas Estas Pero nada imposible ¿Ves? Es solo Paciencia Yo creo que quedó Súper lindo Es un Es un mueblecito Bonito de tener Inclusive podemos poner aquí Podemos usar La tapa de arriba De todo Pues Si estamos haciendo Un proyecto Poner aquí Todas las cosas Que necesitemos Para ese proyecto Y puedes Trabajar Así de esta manera No sé Si os gusta Y os interesa Ver Como hice Este Este Almacenaje Este mueblecito Organizador Así Decorativo Bueno Quedaros Que os enseño Bueno Vamos a la hora A ver Hoy vamos a Transformar Estas cajas De fresas Vale Yo voy a usar tres Podéis usar La cantidad Que queráis Porque Se apilan Súper bien Y las patitas Son macizas Así que aguantad Bastante Vale Ahora vamos a Desmontar Estas patitas Bueno ¿Veis? Yo lo que voy a hacer Es mover un poco Estas patitas Vale Ya las voy a sacar Para que Queden salientes Para abajo Vale Para que Para que este mueble Tenga unos pies Que también Lo podéis dejar así Vale Y os ahorráis Todo esto Deje que tener Mucho cuidado ¿Veis? Siempre aflojad Primero madera Con madera Y luego Id A la grapa ¿Vale? Porque veis Que toma Una distancia Es más fácil De quitar También os digo Que os podéis Ahorrar este proceso Porque es un poquito Laborioso Y empezar así Tal cual Entonces Apilarían igual Lo único Que terminarían Con estas salientes Arribas Y en la Bandeja La que va O sea La primera de todas La que va Abajo de todo En esta le podrías Poner unas rueditas Y hacer tipo El carrito De Ikea Pero en miniatura Para la mesa También estaría Guay Esta es la Tercer bandeja Que hice Y me di cuenta De este tip Meter Entre maderas Separar bien Sin miedo Luego empujamos Las lápitas Se quedan a la vista Y con la pinza Entonces esto Es mucho más seguro Que hacerlo Con el resto de miedo Parece mentira Pero ahora Ya tenemos Las tres bandejas Desmontadas Va rápido En la práctica Va rápido Y ahora Es muy Sorprendente Pero vamos a volver A montar Las patas Esto parece Ya Un absurdo Pero bueno Con una Cola de carpintero Vale Y Ya me voy a ayudar También De una Grapad Vale De estas De estas De tapicería De grapad Industrial Lo puedes hacer Con tornillos También Con tornillos También queda Muy bien Vale O con la cola Solo Pero claro Es un poquito Complicado De sujetar Vale Yo lo que hago Es Las patitas Las hemos sacado ¿Por qué? Porque yo lo que necesito Es que El saliente Que había Había O sea La parte que salía Hacia arriba Salga hacia abajo Porque yo lo que quiero Es que esto sea Como una bandeja Con patitas Por eso Por eso Por eso os decía Que también vosotras Podéis montarles Unas ruedecitas Y también Podríais hacer Porque las bandejas Se apilan Pero a mi se me metió En la cabeza Que tenía que hacer Así Pero sería mucho más fácil Si todo esto Lo evitáis Y le ponéis Las ruedas Y de última En la última bandeja Pues le ponéis Una tela Cuerda de yute Cartulina Podéis poner Miles de cosas Para poder salvar Esa altura ¿Vale? Bueno Os dejo Aquí con un pase Súper rápido Porque esta parte Es un poco Aburridísima ¿Veis? Las patitas Antes salían Y ahora van Hacia abajo Ahora es una bandeja Con patitas Antes era una bandeja Con antenitas Bueno Así vamos a hacer Todas ¿Vale? Ahora os voy a enseñar Cómo quedan Las tres puntas A pilar Bueno Esto queda así Una 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 ¿Vale? Sacar las patitas Ponerle cola Bajarlos Un poquito Y para que queden así ¿Vale? Ahora Podemos Apilarlas Ahora vamos a ponerlas Un poquito más lindas Y Vamos a usar Este tropelec ¿Vale? ¿Vale? Vale Este tropelec No es un montón Pero es Un cartón de estos Reciclaros Un poquito más o menos Y ¿Vale? Un poquito ¿Vale? Un poquito Un poquito De Un poquito Un poquito ¡Vale! Un poquito Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es a cada uno de estos, antes de pintar, vamos a ponerle un poquito de textura, veis, un poquito así, y lo podemos hacer con cola o con la pistolita, voy a decirle cola, veis. ¡Gracias! Esto ya quedó, veis, ahora lo que vamos a hacer es, veis, con esto. Vamos a añadir un poquito de, un poco más de textura. Bueno, después de dejarlo secar muy, muy, muy bien, le vamos a dar una capa de gueso, ¿vale? El gueso que yo uso es el de Artist Decor, es bastante espeso, así que yo lo diluyo, ¿vale? Y miren, he escogido esta paleta de colores porque voy a utilizar la colección de flores, de Maggie Holmes, ¿vale? Entonces, me voy a sacar dos colores de este papel de aquí, hay unos rosas, unos turquesas, marrones, y con esto yo formo un poquito la paleta de colores para darle color a las bandejas. ¡Gracias! 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 con este color chocolate oscuro porque me parecía que quedaba mucho más definido lo que era la madera. Ahora esto lo dejamos secar muy bien. Las patas también están pintadas todas en color chocolate. Esto lo dejamos secar muy bien y ahora vamos a empezar a decorar. Bueno, vamos a cortar tres papeles, yo escogí estos de flores, de la medida interna, o sea, no hace falta cortar la forma, un rectángulo que nos entre. Porque ahora cuando lo peguemos doblaremos las puntitas. Ya veréis. Bueno, ya veis que también le estoy poniendo pegamento. ¿Por qué? Primero porque quiero que quede bien pegado. ¿Vale? Y segundo, lo pongo también en las puntitas, aquí donde está la cinta duble cara, porque quiero que me patine un poquito. Que me patine. ¿Vale? Que tener tiempo para poder reubicarlo en el caso que fuera necesario. ¿Vale? Solamente en las puntitas. ¿Veis? ¿Por qué? Porque cuando ponemos la hoja, lo que vamos a hacer es meter ya las puntas y las pasaremos hacia abajo. ¿Veis? Yo ya lo acomodo dejando estas puntas hacia abajo. ¿Vale? ¿Veis? Una vez que tengo todo super cuadrado, lo aseguro y en la parte trasera, solamente lo doblo. Ya tiene una cinta de doble cara y el pegamento. Ya está. ¿Vale? Así vamos a hacer también el otro lado. Ahora tenemos esta y aquí tenemos las otras. ¿Veis? Así vamos a hacer también el otro lado. Ya está. ¿Veis? Quedan, la verdad que estos colores quedan súper bien. ¿Veis? Que lindas. Y ahora vamos a empezar a decorar y a ponerle un poquito de personalidad a este organizador. ¡Gracias! 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 Bueno. Ahora estoy grabando de costado porque no me entra en el ángulo de la cámara. Ahora ya no tenéis excusas para tener las cosas desordenadas Porque ya veis que con unas cajitas de fresas Podemos hacer algo súper bonito También he pensado plastificar este papel para que sea más resistente Pero bueno, es igual Bueno, espero que os quedéis con la idea Que veáis que a todo se lo puede transformar en algo súper bonito Porque me encanta cómo quedó esto Y la palabrita que os voy a enseñar es Kyo Kyo significa hoy Vale, que aquí está en inglés Pero significa hoy Vale, espero que os haya gustado mucho Ya veis que podéis usar la colección que sea Porque la adaptaríais al color que... Los fondos y esto Igual que las maderitas estas Las podéis hacer con tijeras Las podéis hacer con trozos de madera natural Bueno, es para que os quedéis con la idea Y espero que os haya servido Y espero que os haya servido A mí, sinceramente, me ha encantado Me ha encantado La verdad que sí La verdad que sí La verdad que sí Tenía mucho miedo del acabado de la madera Pero... Miren qué resultaba Precioso Vale Si queréis otro día Hacemos estos banners Y embellishments Que yo no los hago mucho Eh... Ya veis Cualquier pregunta que tengáis Me podéis dejar los comentarios más abajo Y como siempre Darles las gracias Por estar ahí Siempre conmigo Un beso muy grande Disfruta tu verano Corred, corred La verdad que ya Adiós ¡Chao!